Noticentro 1 CMI Empieza debate de la reforma tributaria ¿Cómo será el impuesto a los productos ultraprocesados? Fuga de presos en la estación de policía de La Macarena en Bogotá Escolta asesina a ladrón en Transmilenio Un delincuente escapó Rastrojos costeños prometen parar asesinatos de conductores en Barranquilla Alcalde responde Dos fallecidos dejan un incendio en una vivienda en el centro de Cali Con Luisa Tobo Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI Empezó el debate por la reforma tributaria del gobierno Petro Que busca recaudar 25 billones de pesos Uno de los puntos que se grabarán son los productos ultraprocesados Que incluye los embutidos Luisa Fernández, muy buenos días ¿Cómo será este impuesto? Luisa, muy buenos días Estos productos como son las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados Serán grabados en un 10% según el proyecto de reforma tributaria Que ayer fue presentado por el gobierno Petro Entre los productos más reconocidos están las gaseosas, los refrescos Todos ustedes que primero vienen en pólvica, diluirlos en agua Pues se convierten en una bebida azucarada Además de los embutidos, como usted ya lo decía Las papas de paquete, los plátanos de paquete Las galletas que tienen un alto porcentaje en azúcar Y esto se debe precisamente, asegura el gobierno Petro Que no es tanto para realizar un recaudo en esa reforma tributaria Que sería de unos 29 billones de pesos Sino para fomentar una alimentación sana en el país Una transición del consumo de estos alimentos Al consumo de frutas, verduras, agua Sin embargo, nosotros hablamos con Cajar Que es uno de los colectivos de abogados Que ha estado tras este tipo de iniciativas Y apoya en primera medida este impuesto Y asegura que debe aumentar el gobierno Petro No de un 10% sino hasta un 25% del tributo de estos elementos Esto fue lo que dijeron Esa propuesta del 5 y 10% a las bebidas endulzadas La aumente Esto es un impuesto saludable Esto quiere decir que lo que buscamos Es que la gente entienda que el consumo de esos productos Está afectando nuestra salud Por tanto, solicitamos que aumenten ese porcentaje A mínimo el 25% de impuesto a las bebidas endulzadas Nosotros también hablamos con la representación De los empresarios del país Quienes aseguran que los más afectados Que, vamos a aclarar, que aunque no se oponen Si desean que sea de manera gradual El impuesto hacia estos alimentos Y bebidas Y lo que aseguran también es que con un impuesto como este Los que más se van a afectar Son los emprendedores y los tenderos Los más afectados van a ser Las personas de a pie y los tenderos No más en Bogotá Hay más de 90 mil tiendas En el país más de 450 mil De esas, el 65% están en estratos 1, 2 y 3 Y de ellas, el 70% Lo que más venden O sea, el 70% de sus ventas Están concentrados en bebidas azucaradas Ultraprocesados y cerveza El colectivo de abogados que también consultamos Asegura que además de este impuesto Y todas las políticas públicas en materia de salud pública Que pueda generarse desde el Ministerio de Salud Lo que necesitan es que también el Gobierno Nacional Llega hasta regiones, corregimientos, veredas En donde hay un alto consumo de estos productos Que lleguen con agua potable Y que también se produzcan estrategias Para que la producción de verduras y de frutas Se consuman en estos mismos lugares A las 12 vamos a estar ampliando en detalle este tema Luisa, pero también le vamos a hablar sobre algo Que ocurrió en las últimas horas Aquí en la estación de Santa Fe Ubicado en el barrio La Macarena Aquí en el centro de Bogotá En donde esta madrugada Cerca de 26 detenidos Se fugaron de estas instalaciones Hasta el momento solo han recapturado A 11 de los detenidos Y 15 más siguen a la fuga Desde esta mañana El helicóptero de la policía Está tras la búsqueda de estas personas Lo que aseguran también desde la policía Es que en las estaciones de Bogotá Hay más de 3.200 personas detenidas Esto fue lo que dijo el General de la Metropolitana En esta ocasión rompen o afectan unos barrotes Y por ahí realizan la fuga Tenemos 15 personas que se fugaron De la estación de policía Santa Fe Dentro de estas actividades Que se hacen de manera inmediata Apoyados por el helicóptero Que tenemos asignado a la Metropolitana de Bogotá Y las demás unidades policiales Luisa, y es que hasta este lugar Han llegado familiares de las personas Que presuntamente se fugaron Buscando información Y sobre la situación En la que podrían estar Y en la que están Los que están aquí detenidos Asegura también la Metropolitana Que este lugar Es un lugar transitorio Para los detenidos Y que tiene capacidad Solo para 50 personas Sin embargo Hay más de 180 detenidos En esta estación de policía A las 12 del mediodía Nos vemos con más detalles Luisa Así es Luisa, muchas gracias Y en otro hecho de inseguridad Cayó un ladrón en Transmilenio Cuando un escolta Le disparó En medio de un intento de robo Estilo Vengas Buenos días ¿Cómo fueron los hechos? Hola Luisa y televidentes Cordial saludo Nos encontramos a esta hora En el sector de Normandía En el occidente De la capital del país Y es que fue justo En esta estación De Transmilenio La avenida Rojas Donde se presentó Un robo múltiple Allí se encontraba Un policía De civil Y con su arma De dotación Pues defendió este robo Asesinando a uno De los ladrones Para hablar de este tema Nos acompaña el coronel Jader Llerenas El comandante jefe De la policía Transmilenio De la capital Coronel Bienvenido a CMI Detalles de esto Que ocurrió Aquí en el occidente De la capital Muy buenos días Sí, efectivamente Sobre las 10 y 45 De la noche Del día de ayer Se presentó este evento En donde dos personas Se encontraban En la estación Avenida Rojas Y al momento De llegar el bus El K16 Que se dirigía Hacia el portal Dorado Ellos intentan Cometer un hurto Uno de ellos Con arma blanca Amenazó E intimidó Tanto al policía Que se encontraba Ahí Como a los otros Usuarios Del sistema De transporte Masivo Inmediatamente Pues este uniformado De manera valerosa Y arriesgada Desenfunda El arma de dotación Oficial Propinándole Dos impactos Por arma de fuego Uno de ellos En la pierna Y otro en el abdomen Las dos personas Que intentaban Cometer el hurto Huyeron O intentan Huir Del sitio La que hoy en día Está ocisa Tropieza O mete el pie En el espacio Que queda Entre el bus Del articulado Y la estación También genera Una ruptura De tibio y peroné Inmediatamente Pues se llama La ambulancia Todo el centro Asistencial Pero desafortunadamente Se encuentra Ya cuando llegan Están sin signos vitales Tenemos la información De la otra persona En cámara Ya tenemos la identificación Con el fin De próximos días También darle captura A esta persona Coronel Entonces hablamos De un policía Que iba de civil En un transmilenio Víctima de robo Saca su arma De fuego de dotación Y dispara Contra el delincuente Quien muere Que pasa con el escolta El proceso En este momento Judicial O en este caso No hay ninguna Judicialización Captura Tenemos que Este es un evento Es decir Un homicidio Independientemente Pues sea En legítima defensa O no Tenemos que se presenta Un muerto Hay un homicidio Por ende Las autoridades judiciales Deben investigar Que fue lo sucedió Y estará vinculado Este policía No obstante De esto Dentro de Nuestro código penal Establece Cuáles son Las medidas De exoneración De responsabilidad Una de ellas El uso legítimo De la fuerza Como lo ejecutó Nuestro policía Es decir Estando en servicio Usó El arma de dotación Oficial Y segundo Para proteger A las demás personas También Para proteger Los bienes Que no lo fueran Hurtar Que no lo fueran A lesionar Por ende Pues hay un procedimiento Insisto Para generar transparencia El mismo Se debe investigar Pero muy posiblemente Esta persona No va a ser responsable O va a quedar Exonerada responsabilidad Pues actúen Conforme a la norma Muchas gracias Coronel A las 12 del mediodía Estaremos entregando Más detalles De esto que ocurrió Aquí en el sector De Normandía Sobre la calle 26 En la estación De Transmilenio Avenida Rojas Desde el occidente De la capital Estic Luengas Para Noticentro 1 CMI Estic muchas gracias Y en una polémica Carta Al grupo de los rastrojos Costeños Se comprometen A no seguir asesinando A conductores En buses En Barranquilla Jorge Castro ¿Qué dicen las autoridades Al respecto? Buenos días Muchas gracias Luisa Muy buenos días Son diferentes Las reacciones Las que se conocen En Barranquilla Y el departamento Del Atlántico A raíz de este comunicado De los llamados Rastrojos costeños En el que anuncian Que no continuarán En sus ataques A la población civil Que en el departamento Del Atlántico Se ha traducido En ataques A conductores Y a comerciantes En la ciudad de Barranquilla Y en el área Metropolitana Ha dicho por ejemplo El alcalde de Barranquilla Que son actos Criminales Y que están dentro De un motivo O motivación Política Para esta solicitud De diálogo Que están requiriendo Estos grupos De rastrojos costeños Pero que opinan Los comerciantes Uno de los gremios Junto con los Transportadores Más afectados Don Orlando Jiménez Directivo De la Unión De Comerciantes Un deco Sobre esta solicitud Y esta petición Que han hecho Esta banda criminal Buen día Buenos días Un saludo especial Nosotros llevamos Alrededor de 10 años Desde el 2012 Padeciendo esta Problemática De la extorsión De pronto tuvimos Una leve calma Por unos 3, 4 años Que disminuyó bastante Pero a partir del 2019 Nuevamente volvió Y se incrementó Durante estos años Hemos tenido muertos Heridos Negocios vendidos A bajo precio Negocios cerrados Afectación psicológica Desestabilización Emocional Y el riesgo Del patrimonio De 30, 40 años Todo esfuerzo Toda gestión Que se haga Para garantizar La tranquilidad Para garantizar La vida Honra y bienes De los ciudadanos En este caso De los comerciantes Aquí en Barranquilla Y en la Metropolitana Bienvenida Aquí Lo que a nosotros Nos interesa Y lo que pedimos Es que por favor No se siga Afectando Al pequeño comerciante Sobre todo En los estratos 1, 2 y 3 En Soledad y Malambo Donde ha sido Afectado Enormemente Muy amable Don Orlando Jiménez Es el vocero De los comerciantes En la ciudad De Barranquilla Mientras tanto Para esta tarde Hay una concentración De diferentes sectores De la producción Y también Organizaciones sociales En un plantón Que se va a adelantar En el centro De eventos Rechazando Los actos Criminales Contra el comercio Y contra los Transportadores En la capital Del Atlántico Más adelante Tendremos otros detalles Luisa De esta noticia Desde Barranquilla Así es Jorge Gracias Y en Cartagena Se registra Una protesta En el barrio Amberes La comunidad No aguanta El mal estado De la malla vial Tatiana Rodríguez Con el reporte Tatiana Buenos días Luisa Televidente Son muy buenos días Yo los saludo Desde el barrio Amberes En donde la comunidad Denuncia diversas Problemáticas El mal estado De las vías Los andenes Y asimismo Basureros satélites Pero para que nos Hablen de esta situación Vamos a darle la bienvenida A varios líderes De aquí de la comunidad Muy buenos días ¿Cómo es su nombre Y cuáles son Específicamente Esas problemáticas Muy buenos días Mi nombre es Orlando Colina Soy líder del barrio Amberes Una de las problemáticas Que tenemos Son los andenes Dañados Que los carros Pesados Pasan por los andenes No respetan Los parten Últimamente Partieron unos andenes Que se encuentran En la vía principal Los basureros satélites La gente manda A botar la basura Y no les interesa Que las echen En su misma calle En su mismo barrio Y también Las aguas sucias Estas calles Del barrio Amberes Se ponen Impasables Y el distrito No hace absolutamente nada Pese de que Desde la junta De acción comunal Anterior Se ha hecho gestión Se han metido cartas Y se hacen Los de la vista gorda Y no le prestan Atención a esta situación Muchísimas gracias La señora Doris También es integrante De la junta de acción Comunal Muy buenos días ¿Qué les ha dicho El distrito? El distrito ¿Cuál es la respuesta? Muy buenos días Pues la respuesta Hasta ahora No se ha recibido Repuesta alguna Se han pasado cartas Por lo de Los canales Que están tapados Aquí aledaños Aquí a la comunidad Por los basureros Satelitales Más que por los andenes Se le pasa Por ahí le pasaron Cartas Al Al dar también Vino Hace ocho días Vinieron tránsito Llegaron a las 10 de la noche A mirar los problemas De los carros Vinieron A llevarse los carros Que estaban De casas propias A llevarse Pero no se necesita Esa visita de noche Sino que sea en el día Para que vean los carros Como están montados En los andenes No los carros De aquí Los nuestros Sino los carros Que llegan de afuera Muchísimas gracias Y en otras noticias La Armada Nacional Incautó Más de media tonelada De cocaína Esto en un contenedor De una embarcación Que se encontraba A 15 millas náuticas De la ciudad A la espera De entrar Al puerto de Cartagena La tripulación Alertó a las autoridades Frente Hubo un raro movimiento En horas de la madrugada Al llegar Las autoridades Encontraron Que uno de los Contenedores Había sido intervenido Donde se encontraron Los bultos Con la droga Avaluada En más de 17 millones De dólares Por ahora es toda la información Más adelante La ampliación De esta noticia Tatiana Muchas gracias Hacemos una breve pausa En Noticentro 1 CMI Y al regresar Espera Emergencia por lluvias En Antioquia Ya volvemos Seguimos en Noticentro 1 CMI Se cumple a esta hora La primera cumbre De alcaldes Del Pacífico En Cali Cerca de 60 Mandatarios De la región Se congregan Junto a delegaciones Internacionales Y esperan presentarle Al presidente Gustavo Petro Una propuesta Para la creación De un bloque En búsqueda De la paz Sebastián Muy buenos días ¿Cómo avanza El encuentro? Hola Muy buenos días Luis A televidentes De la cumbre A base Exitosamente Ya se han pronunciado Algunos de los participantes Alcaldes Del Pacífico Son 60 En total Los mandatarios Que se están congregando Aquí en la capital Del Valle del Cauca Se han referido Principalmente Al cumplimiento De los acuerdos De paz Esa es su principal Petición Que le estarán realizando Al presidente Gustavo Petro Y a la vicepresidenta Francia Márquez También Se refirieron A la reforma Agraria Y a una mayor Presencia Del estado En sus territorios Hoy precisamente Se espera que esté Aquí en el centro De eventos Valle del Pacífico La vicepresidenta Francia Márquez Y que mañana En el cierre De esta cumbre Este el presidente Gustavo Petro A esta hora Nos acompaña Uno de los asistentes Un alcalde Del Pacífico De Jambaló, Cauca James Eduardo Medina Bienvenido A Noticentro 1 CMI Explíquenos por favor Alcalde ¿Cuáles son esas Peticiones que ustedes Le realizarán Al gobierno nacional? Una de las peticiones Que nosotros queremos Hacerle al gobierno nacional Es que nos permita Movilizar los proyectos Que ya tenemos Viabilizados Como municipios Pedet En el Ocat Paz Y que eso nos permita A nosotros Darle una respuesta Muy pronta A nuestras comunidades Del norte del Cauca Del Cauca Y del municipio Que represento Que es el municipio De Jambaló De Jambaló Y estoy seguro Que eso Nos ayudará Mucho A dar Digamos Victorias tempranas Al gobierno nacional Ha habido mucha expectativa Por parte de ustedes Los mandatarios Con respecto al anuncio Que hizo el jefe de estado Sobre reactivar Los diálogos Con el ELN Y otros grupos Armados ilegales Efectivamente Yo creo que Consolidar Disminuir Esos factores de riesgo Que hay en cada uno De nuestros territorios Es fundamental Y para eso Nosotros como alcaldes Y las demás instituciones Las organizaciones indígenas Afrodescendientes En general Yo creo que Tenemos que participar De estos diálogos De manera Digamos Que podamos Coayudar A que a nivel regional También se vaya forjando Esa paz Que todos queremos Para Colombia Alcalde Muchísimas gracias Por estar aquí Con nosotros En Noticentro 1CMI También hace presencia La Iglesia Católica En otras noticias Dos personas muertas Dejó un voraz incendio En el centro De la capital Del Valle del Cauca La emergencia Fue atendida Por el cuerpo De bomberos voluntarios Y las causas Son investigadas Y finalizamos Con la captura De un hombre De 26 años Que al parecer Pertenecía A la disidencia Adán Izquierdo De las FARC Y era el jefe De finanzas Junto a él Fue aprehendido Un menor De 16 años Esta captura Se hizo en la zona rural Del municipio de Tuluá Centro del Valle del Cauca Seguiremos muy atentos En la cumbre De manatarios Del Pacífico Desde Cali Con la cámara De Edgar Penagos Sebastián Bedoya Noticentro 1CMI Sebastián Muchas gracias Dos hermanos Fueron asesinados En Argelia Antioquia Y en ese mismo departamento En las últimas horas Se presentó Otro doble homicidio Manuel Bastidas Tiene los detalles Manuel buenos días Saludos Luisa Y televidentes Doble homicidio En Ituango Doble homicidio También en Argelia ¿Cómo está el panorama? Acá estamos Con el secretario De seguridad ¿Quién nos va a hablar? Bienvenido secretario Hablen un poquito Cómo está el panorama De estos dobles homicidios Que ocurrió En Argelia Y en Ituango Por supuesto Son dos eventos En los que En ambos casos Se ven involucradas Dos víctimas Cuatro víctimas Que como las demás Víctimas de homicidios Enlutan al departamento Y sobre las cuales Pesan en este momento Procesos de esclarecimiento De carácter judicial Con labores importantes De parte De las seccionales De investigación criminal De la policía nacional Y del cuerpo técnico Y del cuerpo técnico De investigaciones Quienes nos irán Arrojando luces Sobre las circunstancias De tiempo, modo y lugar Quiero destacar Que en ese contexto Nosotros hacemos Una microgerencia En la que examinamos Día a día El comportamiento De la violencia Homicida En el departamento Logrando en un consolidado Durante los primeros 31 meses De gestión De esta administración Departamental Haber reducido En más de 660 Los homicidios En más de 660 Vidas salvadas Una reducción superior Al 11% En la violencia Homicida Que es sin duda El principal indicador De resultado Que nos hemos propuesto Como administración Departamental En Antioquia Por ahora Es lo que tenemos Un paso para los estudios Noticentro 1 CMI Manuel Bacidas Taiwán comenzó Sus propios ejercicios Militares Con un simulacro De defensa de la isla Con fuego De artillería real Mientras acusó A China De preparar Una invasión Tras el enorme Despliegue armamentístico Que continuará Y actualmente Bloquea A todo Taiwán Las tensiones En el estrecho De Taiwán Tras la polémica Visita de la Presidenta De la Cámara De representantes Estadounidense Nancy Pelosi Crecen Con el pasar De los días Ahora Como respuesta Al enorme Despliegue armamentístico Realizado por China Taiwán Comenzó Sus propios Ejercicios Militares Con un simulacro De defensa De la isla Que incluyó Fuego de artillería Real El gobierno Taiwán También acusó A Pekín De estar Utilizando Las maniobras De aire Y mar Que continuarán De manera Indefinida Para preparar La invasión A Taiwán Una isla Con gobierno Autónomo Y que vive Desde hace décadas Bajo la constante Amenaza De invasión China Que considera Este territorio Como una provincia Rebelde Y no descarta Tomarla Por la fuerza Si es necesario Una amenaza Más latente Que nunca Cuando se realizan Los mayores Ejercicios Militares Chinos Alrededor De Taiwán En décadas Fue interrumpido El suministro De petróleo A tres países De la Unión Europea Por la negativa De una transacción Bancaria Debido a las Sanciones Occidentales El suministro De petróleo Ruso A varios países Europeos A través De Ucrania Fue interrumpido Tras la denegación De una transacción Bancaria Debido a las Sanciones Impuestas A Moscú Según la compañía Transnef Explicó Que su pago Para el derecho De tránsito A través De Ucrania Para el mes De agosto Efectuado El 22 de julio Fue rechazado El 28 de julio A raíz De la entrada En vigor De algunas Sanciones Contra Rusia Debido a esto La empresa Ucraniana Que transporta El petróleo Dejó De brindar El servicio Desde el 4 de agosto Se trata De los suministros A través De un rumal Del oleoducto Druzba Y que conecta Con tres países Europeos Sin acceso Al mar Hungría Eslovaquia Y República Checa El presidente Ucraniano Volodymyr Zelensky Dijo Durante una Entrevista Al Washington Post Que las actuales Sanciones Contra Rusia Son demasiado Débiles Y por ello Sugirió A los países Occidentales Que cierren Sus fronteras A todos Los ciudadanos Rusos Una afirmación Que desató La ira Del Kremlin Desde donde Aseguraron Que la irracionalidad Del pensamiento Ucraniano En este caso Rebasa Todos los límites Y advirtieron Que Rusia Reaccionaría Muy negativamente Si restringen Los visados A sus nacionales Rusia lanzó Desde Kazajistán Un satélite Iraní De observación Que según La prensa Estadounidense Podría ser Utilizado Por Moscú En su ofensiva En Ucrania Una acusación Que tanto El Kremlin Como el gobierno Islámico Niegan Y celebraron El lanzamiento Como un hito En la cooperación Bilateral Rus-iraní Que allana El camino Para nuevos Y mayores Proyectos Y crece La polémica Por el gesto Del rey Español Felipe VI De no levantarse Ante la espada De Bolívar En la posesión Presidencial De Gustavo Petro En Colombia Durante la posesión Presidencial De Gustavo Petro Además De los jefes De estados De varios Países Los simbolismos Fueron Los grandes Protagonistas Y el que causó Más furor Fue la llegada De la espada Que perteneció En el siglo XIX A Simón Bolívar El libertador De Colombia Y de parte De Latinoamérica Y aunque en Colombia La quietud Del rey Felipe VI Ante el arribo Del arma No generó Ningún comentario En España Fue blanco De críticas De algunos sectores El fundador De Podemos Y ex vicepresidente Pablo Iglesias Calificó en Twitter El gesto De falta De respeto A un símbolo De la libertad De América Latina Dando pie A otros comentarios En las redes sociales Y aunque desde La casa del rey No se han pronunciado Fuentes diplomáticas Explicaron No obstante Que la presencia De la espada De Bolívar No figuraba En el programa Ni se había previsto Que tratamiento Protocolario darle Y luego de seis días De intenso trabajo Aún no se puede Entrar a rescatar A diez mineros Atrapados En un pozo Que se llenó De agua En Coahuila, México Gracias a un dron Submarino Las autoridades Concluyeron Que todavía No se dan Las condiciones Para rescatar A los mineros Debido a que existe Una gran cantidad De elementos sólidos Y turbulencia En el agua Que provoca Escasa visibilidad Y un reciente informe De la ONU Señala que Colombia Es el país Con mayores Incautaciones De droga En el mundo La oficina De Naciones Unidas Contra la droga Reveló su informe Mundial De las drogas 2022 El documento Recoge un negro Balance De Colombia Y el resto De América Latina Con respecto A la lucha Contra el narcotráfico Y la elaboración De narcóticos El reporte Detalla que La mayor incautación De drogas Durante 2021 Se dio en Colombia Con 41% De las drogas Incautadas En segundo lugar Está Estados Unidos Y en tercer lugar Está Ecuador Resalta Que las principales ciudades De donde salieron Las drogas El último año Son Buenaventura Y Cartagena En Colombia Guayaquil Ecuador Y San Pablo Brasil En nuestro país Encauta El 34% Del total De la cocaína Del mundo Lo cual Representa Un aumento De 7 puntos Porcentuales Con respecto Al año anterior El documento Reseña que Si bien hay un descenso En zonas De arbusto De coca En Colombia La fabricación De cocaína Aumentó En un 8% Pues hay una Concentración Continua De los cultivos En zonas Con altos niveles De rendimiento Y con sofisticados Conocimientos técnicos Empieza debate De la reforma Tributaria ¿Cómo será El impuesto A los productos Ultraprocesados? En golosina Al presidente Con las sillas doradas Con la droga Entonces salen Llorando Cuando Cuando les toca Abandonar El palacio De Nariño Que es Es horrible El presidente Petro Les dice A indígenas Que el poder No está En la casa De Nariño Fuga De presos En la estación De policía De la Macarena En Bogotá Escolta Asesina A ladrón En Transmilenio Un delincuente Escapó Rastrojos Costeños Prometen Parar asesinatos De conductores En Barranquilla Alcalde Responde Dos fallecidos Deja un incendio En una vivienda En el centro De Cali Con Luisa Tobo Seguimos en Noticentro 1 CMI Empezó el debate Por la reforma Tributaria Del gobierno Petro Que busca Recaudar 25 billones De pesos Uno de los puntos Que grabarán Son los productos Ultraprocesados Que incluye Los embutidos Luisa Fernández ¿Cómo será este impuesto? Buenas tardes Luisa Buenas tardes Se grabarán En un 10% De productos Como las papas De paquete También plátanos De paquete Gaseosas Refrescos Entre otros Que se han considerado Como comida chatarra En el título De nuestra salud Por tanto solicitamos Que aumenten Este porcentaje A mínimo El 25% De impuesto A las bebidas Endulzadas Para los representantes De los empresarios En el país La afectación De este impuesto Será principalmente Para emprendedores Y tenderos Los más afectados Los más afectados Van a ser Las personas De a pie Y los tenderos No más en Bogotá Hay más de 90 mil Tiendas En el país Más de 450 mil De esas El 65% Están en estratos 1, 2 y 3 Y de ellas El 70% Lo que más venden O sea El 70% De sus ventas Están concentrados En bebidas azucaradas Ultraprocesados Y cerveza Cajar afirma Que en materia De salud pública Además del impuesto Es necesario Que el gobierno Llegue hasta las zonas Más apartadas Con opciones alimentarias Primero el gobierno Nacional Para que lleve Agua potable A todo el estado Colombiano Es necesario Y es urgente Porque la gente Lo que tiene que cambiar Es sus hábitos De consumo Y pasar a consumir Agua Que no les está enfermando En veredas En regiones Aisladas Pues invitamos también A consumir Los productos locales Colombia Afortunadamente Es un país productor La informalidad Es otro de los riesgos Que puede traer Este tributo Muchas veces Los tributos Y estas cosas Empiezan a desplazar A muchos Hacia la informalidad Y es donde deben Hacer un trabajo Bien importante Y trabajar fuertemente En el tema de evasión También Este año Por la situación Inflacionaria El precio de productos Como las gaseosas Refrescos Papas de paquete Embutidos Entre otros Que serán grabados Ya había aumentado En un 6% Luisa Y la policía Está tras la búsqueda De 15 personas Que se fugaron De la estación De policía Santa Fe En el siguiente informe Los detalles De esta fuga En las últimas horas 26 detenidos Que estaban En la estación De policía Santa Fe En el centro De Bogotá Se fugaron En esta ocasión Rompen o afectan Unos barrotes Y por ahí Realizan La fuga Tenemos 15 personas Que se fugaron De la estación De la estación De policía Santa Fe Dentro De estas actividades Que se hacen De manera inmediata Apoyados Por el helicóptero Que tenemos Asignado La metropolitana De Bogotá Y las demás Unidades policiales 11 fueron recapturados Y se desconoce El número de heridos Hay una motocicleta Que está inmovilizada Que están utilizando Estos delincuentes Para huir El dato que tengo Es que una arma blanca Es lo que tengo Allá tenemos A su comandante De la unidad Haciendo las verificaciones Más tarde Haremos más información El sobrecupo En esta estación Facilitó la huida De los detenidos Tienen Como es el caso De Santa Fe 180 personas Que son unos espacios Que comúnmente Eran transitorios Podrá fácilmente Tener una capacidad De 50 personas No, la verdad En unas condiciones pésimas Donde la comida Les llega dañada Donde en realidad Tienen horarios Para ir al baño No, cuando el cuerpo De uno es necesario Tiene que ir a su hora Ellos acá Lo sacan a la hora Que quiera El día de las visitas Los sacan esposados A ver sus familiares La Defensoría del Pueblo Y otras entidades Ya hacen presencia En el lugar La Defensoría del Pueblo Ha alertado varias veces Por el hacinamiento Que se registra En estaciones de policía Yuris de Bogotá En donde hay Más de 3.200 detenidos Luisa Fernández Noticentro 1 CMI Durante la conmemoración Del Día Internacional De los Pueblos Indígenas El presidente Gustavo Petro Alertó que el poder Es una droga Y les dijo A las comunidades indígenas Que el verdadero poder Está afuera del palacio Gerardo Arizizabal Con los detalles Gerardo, buenas tardes Hola Luisa Fernández Televidentes De Noticentro 1 CMI Efectivamente Lo que usted dice Fue exactamente Lo que dijo El presidente De la República Gustavo Petro Al participar En la conmemoración Del Día Internacional De los Pueblos Indígenas ¿Por qué hizo esa referencia? Porque hubo Un reclamo Hubo un reclamo De un líder Que dijo En el discurso De posesión El presidente Gustavo Petro No había mencionado A los pueblos indígenas El jefe de estado Recordó Que en su gobierno Hay tres representantes De los indígenas La embajadora Ante las Naciones Unidas La directora De Derechos Humanos De la Presidencia De la República Y el director De la Unidad De Restitución De Tierra Dijo Que los indígenas No solamente deben resistir Que deben continuar haciéndolo Sino entender Que hoy hacen parte De gobierno Y explicó Sin referirse Al presidente Iván Duque Lo que acontece Con el poder Cuando el poder Se vuelve Como una droga Adictiva El poder Es una droga Con adicción La gente Con poder Quiere seguir Teniéndolo El poder Te deforma La realidad Eso no es Sino Meterse Al palacio Y ya verán Ustedes Como se experimenta Esa droga Entonces Ves los gobelinos Y las sillas doradas Y crees Que eres un rey Incluso Es una trampa Porque cuando Entra el presidente Y cree que es un rey Y que entonces Su mundo es eso De sentarse En esas sillas doradas Es porque lo están engañando Porque el poder real Está fuera del palacio Entonces los que te tentan El poder real Empiezan a transformar Y engolosina Al presidente Con Las sillas doradas Con la droga Entonces salen llorando Cuando Cuando les toca Abandonar El palacio De Nariño Que es Es horrible Mucha atención Noticentro 1 CMI Acaba de establecer Que desde el palacio De Miraflores En Caracas Están presentando Están preparando La visita Del presidente De Venezuela Nicolás Maduro A un encuentro Con el presidente De Colombia Gustavo Petro Ese encuentro Que aún está Por confirmar Por parte De la casa De Nariño Sería el próximo Fin de semana Atención Reitero El presidente De Venezuela Nicolás Maduro Llegaría El próximo sábado A Colombia A una visita Bilateral Con el presidente De Colombia Recién Electo Recién Posesionado Gustavo Petro Para comenzar El reestablecimiento De las relaciones Bilaterales Entre las dos naciones Que se perdieron En el gobierno De Iván Duque Esta noticia La ampliaremos En la emisión Central de Noticentro 1 CMI Muy buenas tardes Gerardo Muchas gracias Buenas tardes Y el Senado Conformó hoy Una comisión De paz Que será el soporte Para los diálogos Regionales Que promoverá El gobierno Del presidente Gustavo Petro Desde el Congreso De la República Informa Carlos Ruiz Carlos Buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes Se instaló hoy La comisión De paz Del Senado La más numerosa Del Congreso Con 43 integrantes Y su primera decisión Fue anunciar Un plan de urgencia Para atender La protección De los líderes Sociales Que están siendo Asesinados En las regiones Según anuncio De su presidente Iván Cepeda Castro La comisión De paz Va a ayudar Con todos los partidos Políticos Del Congreso A que se ponga En marcha Un plan De emergencia De urgencia Para proteger La vida De líderes Liderezas Sociales Firmantes De la paz Miembros De la fuerza Pública Y la población En 67 municipios Del país La iniciativa Fundamental Es del gobierno Pero la comisión De paz Ejerciendo su rol De control Político Va también A sus municipios A incentivar Y a que ese proceso Se produzca Cuanto antes Esta comisión De paz Que está conformada Por las bancadas De todos los partidos Que integran En el Senado De la República Iniciará pues En breve Un recorrido Por 67 municipios Del país Donde se presentan Los mayores hechos De violencia Contra los líderes Sociales Con Carlos Ruiz Desde el Congreso De la República Noticentro 1 CMI Carlos muchas gracias La comisión De la verdad Acaba de presentar El volumen No matarás Que hace parte De su informe final Sobre el conflicto armado En la comisión Se encuentra Ana María Cuesta Ana Buenas tardes Luisa Muy buenas tardes No matarás Uno de los 10 volúmenes Que hace parte Del informe final De la comisión De la verdad La comisión Habla de una relación Entre guerra Narcotráfico Y política Precisamente Me encuentro Con la comisionada Marta Ruiz Bienvenida A CMI Comisionada Y quisiera preguntarle Una de las principales Conclusiones Del informe La guerra Y en qué momento Se agudiza El conflicto Colombiano Ustedes hablan Y hacen un llamado De atención En la década De 1995 Y el año 2002 Y hacen especial énfasis En el gobierno De Álvaro Uribe Vélez Advierten que la guerra Perdió los límites En esta década ¿Qué podemos decir? No Digamos Las víctimas Duras En Colombia Se dan Más o menos Hasta el 2002 O sea Por supuesto Que el narcotráfico Tiene un rol Muy importante Las AUC Fueron un proyecto De los narcotraficantes Y fue una alianza Con sectores Del Estado colombiano Con sectores De la fuerza pública Con sectores políticos Eso es lo que nosotros Llamamos Un entramado Y por supuesto Eso tuvo una implicación Muy grande Para los civiles Que murieron muchísimos Lo que ocurre Un poco A partir del 2002 Con el gobierno De Álvaro Uribe Y también Con la decisión De las FARC De romper También Cuando se rompen Los diálogos Del Caguán Es que Es el momento Donde ambas partes Del conflicto Deciden Jugarse todas Sus cartas En la guerra Y pierden Muchos los límites ¿Sí? Pierden los límites En el caso Del gobierno De Uribe Nosotros lo observamos En el sentido De que Él plantea Ahora Digo Los límites Las AUC Ya habían perdido Los límites Pero Digamos En el gobierno De Uribe Lo que uno observa Es que hay una política Es que No hay neutralidad Posible Gracias Comisionada El informe Y este volumen En especial Advierte que La guerra No tuvo vencedores Solo vencidos Más de 9 millones De víctimas Medio millón De muertos Y una conducción De la guerra Desde el aparato Político Ana María Cuesta Noticentro 1 CMI Luisa Sigue usted Con más información Ana María Muchas gracias Hacemos una pausa En Noticentro 1 CMI Y al regresar Espere Rastrojos costeños Prometen parar Asesinatos de conductores En Barranquilla Ya volvemos Seguimos En Noticentro 1 CMI Un comunicado De los llamados Rastrojos costeños Anuncia la suspensión De acciones violentas Mientras se da un diálogo Para la paz total En el gobierno De Gustavo Petro El alcalde asegura Que los asesinatos De ese grupo criminal No son por motivos Políticos Mientras los comerciantes Llaman al diálogo Jorge Castro Con los detalles Jorge Buenas tardes Muchas gracias Luisa Muy buenas tardes Y estas comunicaciones Se conocen En el momento En que no se registran Ataques Contra los conductores Y comerciantes En la ciudad de Barranquilla Pero también Mientras la fuerza pública Mantiene la vigilancia En diferentes puntos De la capital del Atlántico En este comunicado De prensa Y una carta Firmada por su máximo líder La organización criminal Rastrojos costeños Anunció Que se unía Al compromiso Que ha hecho la guerrilla Y el clan del Golfo Al cese de operaciones La banda Se declaró dispuesta A sentarse A firmar La paz total Con el gobierno De Petro Que equivocados Están quienes Tratan de llamar La atención Causando la muerte De tres personas En Barranquilla Y innumerables En toda Colombia Eso Lo único que hará Es asegurarnos Que los recordemos Pero por los motivos Equivocados Mientras tanto El gremio de comerciantes Acoge el llamado A un diálogo Nosotros lo que tenemos Que decir es que Todo esfuerzo Que se haga Para garantizar La tranquilidad De los comerciantes Para garantizar La vida Honra y bienes De los mismos Bienvenido Esta tarde Diferentes organizaciones Sociales y gremiales Adelantarán Una jornada De protesta En rechazo Por la escalada De violencia Contra conductores Y comerciantes Esta concentración Será a partir De las 5 de la tarde En el centro De eventos Puerta de Oro Noticias desde Barranquilla Con Jorge Castro Noticentro 1 CMI Noticentro 1 CMI Presenta Una empresa Comprometida Por Colombia Según Forbes El 40% De los trabajadores En Colombia Sufre del síndrome Del agotamiento Asociado al encierro Y falta de equilibrio Vida-trabajo Con el propósito De ayudar A las empresas A encontrar Un balance Entre el bienestar De sus empleados Y la productividad De sus negocios En medio De las nuevas Formas de trabajo Evidentes Después de la pandemia Con subsidio Presenta su ecosistema De productividad Una red Que llega a Bogotá A través de Tres líneas Para el trabajo Individual Táctica Una red de co-working Localizada en Siete puntos Estratégicos De la ciudad Para el trabajo En equipo Concepta Espacios que promueven La innovación Y la creatividad Y finalmente La línea De crecimiento Empresarial Para la formación La empleabilidad Y el desarrollo Empresarial Cuando hablamos De tener una red De productividad Estamos pensando En la empresa Y los beneficios Que la empresa Trae para la comunidad Para el trabajador Y para la sociedad En general Por eso Resolvimos meternos En una cadena De productividad En un sistema De productividad Y en una red De productividad Tenemos que reconocer Que el esquema Que conocíamos De trabajo Cambió Y lo que nosotros Queremos es facilitarle A las empresas A los trabajadores Y a la comunidad En general Unos métodos Que le permitan Adaptarse A los nuevos Esquemas De trabajo Con esta red Se espera Que más de Dos mil Seiscientas Empresas Utilicen Estos beneficios Contamos también Con el centro De desarrollo Empresarial Donde el empleador Va a encontrar Formación Capacitación Y también La posibilidad De hacer innovación Tiene el co-working Tiene el trabajo En equipo Tiene los espacios Dados Para el trabajo Y la creación Y la innovación Tiene igualmente Espacios Para que el trabajador Pueda recrearse Tiene espacios Para que El trabajador En el nuevo esquema De trabajo Híbrido Que tenemos Pueda desarrollar Su trabajo No es solo Espacios físicos Hay un contenido Dentro de esos Espacios físicos Para buscar ¿Qué? Para buscar El desarrollo Del talento humano Con subsidio Evoluciona Llevando no solo Bienestar Sino ahora Productividad A las empresas Hacemos una breve pausa En Noticentro 1 CMI Pero al regresar Espere Protesta En Barrio de Cartagena Por mal estado En la vía Ya volvemos Seguimos En Noticentro 1 CMI En Cali Se realiza La primera cumbre De alcaldes Del Pacífico Donde 60 Mandatarios De la región Preparan Una propuesta En bloque Para que sea incluida En el Plan Nacional De Desarrollo Del presidente Gustavo Petro Los 60 alcaldes Del Pacífico Pretenden visibilizarle Al gobierno nacional Las necesidades Que tienen En sus territorios Y pedir Que sean incluidos Ampliamente En el Plan De Desarrollo Para resolverlas Así como La creación De una agencia Para el Desarrollo Regional Que le brinde Un tratamiento Especial Al occidente Colombiano Porque estamos Bloqueados Por actores Armados Porque tenemos Una pobreza Extrema Porque el Estado Es inexistente Porque tenemos 80 mil hectáreas De cultivos Ilícitos Esperan presentarle Al Estado La situación Relacionada Con la falta De alcantarillado Acueducto Y situación De inseguridad Para buscar La creación También De un bloque Especial Para La Paz Tenemos Plan Del Golfo Tenemos ELN Tenemos FARC Como que está En toda Colombia No, nosotros Hemos tomado La iniciativa Desde la Alcaldía Distrital Y con los alcaldes Del Pacífico Del litoral Pacífico De presentar De presentar La propuesta De un acuerdo Humanitario Urgente El anhelo De todos nosotros Es la paz Ojalá Estos diálogos Regionales Permitan avanzar Y que el flagelo Que hoy nos calcome Es el orden público Y por tanto Aquí ya lo que queremos Es nosotros Vivir En paz Como que dice Nuestra vicepresidenta Vivir sabroso Vivir sabroso Y vivir en tranquilidad En nuestras comunidades De igual manera Solicitaron Que durante los próximos Cuatro años Se dé cumplimiento Al acuerdo de paz En esta reunión Hay presencia De comunidad internacional E iglesia católica Y en Cartagena Habitantes del barrio Amberes Protestan Porque no aguantan El mal estado De la malla vial Calles en mal estado Y andenes Que se han convertido En trampas mortales Son algunas De las problemáticas Que se presentan En el barrio Amberes Los carros Pesados Pasan por los andenes Nos respetan Los parten La problemática También afecta A las instituciones Educativas Los jóvenes Los jóvenes Que estudian En nuestra institución Se ven Muy comprometidos Al momento pronto Que van a cruzar Sus padres de familia Cuando los dejan Los basureros satélites En diferentes puntos Son otro dolor de cabeza Para la comunidad Yo veo todos los días Los investigadores Tirando la basura Todo La recogen En todas partes Porque la basura No ha pasado Y ahí la tiran En los andenes Los moradores Señalan que hay abandono Por parte de la alcaldía Y hasta ahora No han obtenido Respuestas Frente a las diferentes Peticiones Hasta ahora No se ha recibido Respuesta Alguna Se han pasado Carta Por lo de Los canales Que están tapados Aquí aledaños Aquí a la comunidad Por los basureros Satelitales Más que por los andenes Los vecinos Hicieron un nuevo Llamado al distrito A que realice Las visitas Y se puedan resolver Las problemáticas De la comunidad Hasta aquí la información En Noticentro 1CMI Pero a las 8 de la noche Espere una nueva emisión De noticias Feliz tarde